Buen día, no, gracias a ustedes por estar acá en este momento. Bueno, como veníamos tiempos atrás, viniendo no, manifestando no, pidiendo una respuesta, de hecho, la respuesta la hemos tenido, por eso es el motivo de estar hoy acá. Quería que, si por favor, podían tomar esta nota, este reclamo, que va a leer la compañera. Sí, vamos a pedirle y se acerque para que nos cuente el motivo del reclamo. Buen día. Bueno, el reclamo se llama Hoyas Vacías en Tiempo de Pandemia. El Movimiento Barrios de Pies Alto hizo entrega el día 19 de noviembre del 2020 un petitorio de urgente asistencia alimentaria a los nueve comedores y merenderos de nuestra organización, con presentación en la Secretaría de Intendencia. Después de más de un mes de espera, el 5 de enero del 2021, nos dan una avergonzante respuesta de 5 litros de aceite y algo de harina y azúcar y leche para asistir a casi 300 personas de nuestra ciudad. Nuestro pedido consistía en productos frescos y garrafas, elementos muy necesarios para continuar con la asistencia a las familias más humildes, pedido que fue totalmente ignorado. Lo que recibimos fue un cachetazo del Ejecutivo Municipal y de la Secretaría de Desarrollo Social. La respuesta al petitorio fue una falta de respeto a las familias, niños y niñas más necesitados, en medio de esta crisis sanitaria económica por la pandemia del COVID-19. Las idas y vueltas de la Secretaría de Desarrollo Social también dejó sin asistencia de los bolsones navideños a las familias que no podían acceder al mismo, pedido que también fue solicitado y negado. El resultado que obtuvimos fue una burla de las autoridades municipales, teniendo en cuenta la cantidad de merenderos y comedores que sostenemos con recursos propios. Vale destacar y recordar al señor Intendente que las organizaciones sociales como Barrio de Pie realizamos tareas esenciales en esta situación de pandemia, con la asistencia alimentaria y las campañas de prevención ante el COVID-19. Y no es un buen mensaje a la sociedad mostrar indiferencia y apatía, más en los tiempos que corren donde debería prevalecer la solidaridad hacia los más desprotegidos y vulnerables de nuestra querida ciudad. Desde el movimiento de Barrio de Pie exigimos una inmediata y favorable respuesta del señor Intendente Alessandro Ricardo ante nuestro pedido urgente. El hambre no espera y las ollas están vacías. Movimiento Barrio de Pie exigimos una inmediata y una inmediata y una inmediata. Merendero Alcoiris, Barrio Zapata, Merendero Rayito de Luz, Barrio Las Glicinas, Merendero Ayudar es Vivir, Pueblo La Invencible, Merenderos Valientes de Mumalá, Barrio 97 Viviendas, Merendero Rayito de Sol Mumalá, Pueblo Arroyo Dulce, Comedor y Merendero Cristo nos Une, Barrio Balaco, Comedor El Salvador, Barrio Polígano, Merenderos Niños Felices, Barrio Polígano, Comedor y Merendero Las Manos de Mi Madre, Pueblo Arroyo Dulce. Muchas gracias. Queremos preguntarles qué cantidad de chicos asisten en total a todos los merenderos. Como decía la compañera, es un total de 300 chicos que va incluyendo adultos, o sea, abuelos, mamá, papá, que asisten a nuestros merenderos, los cuales son unos 9 más o menos merenderos, sacando el cálculo que son como 30 o 40 chicos por cada uno de ellos, da un total de 300 niños, de lo cual esos merenderos fueron sustentados por lo que ustedes escuchaban, que es una vergüenza. Y también junto a eso vamos a presentar en la mesa de entrada ese reclamo y también vamos a presentar un reclamo de la ley, la ley provincial 14.449. Esa ley es una ley que el gobierno va a sustentar a cada familia que está viviendo hoy en día de alquiler, que no tiene cómo pagar un alquiler, que está viviendo de agregado en una casa de una familia, de un hermano o de un amigo, o que tiene directamente un ranchito donde está viviendo en malas condiciones y tiene el derecho de tener una vivienda digna y tener un apoyo del municipio. Por eso también vamos a presentar esta ley que les ampara a todos los vecinos de Salto, porque nosotros, más allá de que somos un movimiento, somos familia, somos vecinos, y tenemos un lugar, debemos tener un lugar digno donde vivir y cada vecino que está acá con nosotros, que necesita y que no puede pagar un alquiler, más que nada en la situación que estamos viviendo en tiempos de pandemia, que no hay ni un laburo, que no tienen trabajo, necesitamos trabajo para todos, que puedan abrir las cooperativas de trabajo y puedan brindarles un trabajo a cada compañero que están dispuestos y poder brindarles un lugar digno, como les decía, y presentar esta ley que nos ampare, que el gobierno sabe que esta ley nos ampara y como municipio de Salto debe asistir a cada ciudadano de Salto. Por eso estamos hoy acá y les agradecemos a ustedes por su presencia. Perfecto. ¿Algo más para agregar? ¿Quieren agregar alguna información más? ¿Hasta cuándo se van a quedar? Sí, nos vamos a quedar acá hasta que podamos tener una respuesta menos vergonzosa, ¿no? Que sea digna como la que nos han dado, que es una vergüenza, un cachetazo, como decía la compañera, ¿no? Porque creo que cuatro aceites, tres azúcares, una caja de leche, no es suficiente para todos los merenderos que tenemos y no lo retiramos, tenemos esa orden sin retirar, porque esa orden es una vergüenza. No podemos retirar algo y dejar a todos los demás merenderos sin asistencia. Así que, bueno, eso es lo que pedimos hoy. Vamos a presentar esto a mesa de entrada y si no hay respuesta, acá seguiremos. Perfecto. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes.